Corea del Sur, uno de los países mejor conectados del mundo donde el 90% de los hogares están conectados a banda ancha de gran velocidad aquí la vida real se vive en un mundo digital donde la gente normal se convierte en extraordinaria sin embargo, la vida online puede volverse una adicción para este adolescente el juego se ha tragado su vida bienvenidos a Universo Paralelo Ciberlandia Ulsan, una ciudad con más de un millón de habitantes en la costa de Corea del Sur 5 de la tarde, la mayoría de los trabajadores regresa a casa tras una larga jornada laboral Huichon, no él tiene otra idea en mente se dirige a un PCB que es como los coreanos llaman al cibercafé la verdad es que no tiene que caminar mucho para encontrar uno en Corea hay más de 20.000 en la vida real Huichon es supervisor de control de calidad en una fábrica de automóviles pero en cuanto desconecta de su trabajo entra en un mundo nuevo ahora es el guerrero Paxa no se trata de una batalla contra el ordenador hay miles de personas conectadas al mismo juego de manera simultánea para jugar con él nada logra distraerlo no hay tiempo para llamadas ni siquiera para contestarlas de su mujer de quien ya acumula 6 llamadas perdidas con la ayuda de sus compañeros de equipo Paxa va a la caza de un monstruo lo que requiere una concentración máxima si quieren coordinar sus movimientos Huichon no tenía pensado quedarse mucho pero una vez dio comienzo a la cacería parar resulta casi imposible las horas pasan y no llega a casa para cenar pero perseguir monstruos no le quita el hambre al ver que las llamadas no surten efecto su esposa le envía un SMS ¿por qué no contestas mis llamadas? ¿aún en el trabajo? Huichon no sabía que saldrían de caza pero ahora está atrapado si abandona la partida antes de que esta finalice perjudicará a sus compañeros de equipo tengo que irme ¿puede sustituirme alguien? lleva 6 horas en internet lo que le va a costar unos 6.000 wons aproximadamente 3 euros y medio en el cibercafé es un asesino de monstruos invencible en casa ya es otra historia ¿sabes qué hora es? 11 y media ¿dónde estabas? en un ciber estarás orgulloso, claro ¿no saliste de trabajar a las 5? no, a las 7 ¿y entonces por qué llegas tan tarde? ¿dónde has estado todo este tiempo? me quedé sin batería en el móvil estás mintiendo otra vez te lo juro, es cierto ni se te ocurre entrar hueles a tabaco otro día, otra ciudad y otro jugador del mundo virtual ¿conocéis a muchas amas de casa de 52 años al mando de un ejército? Sun Kyo Hon empezó a jugar online hace 4 años y ahora se ha convertido en una de las mejores guerreras virtuales incluso lidera un gran ejército a sus órdenes se encuentran usuarios de todo el país ella tiene el poder absoluto sobre todos ellos Sun Kyo se ríe tan alto que resulta hasta complicado distinguir su propia risa de la del juego cariño, ¿te has fijado en mi risa? que es graciosa mi marido no sabe que me llevo genial con un montón de gente joven no lo entendería y si también quedase con ellos en la vida real no digas tonterías y sigue jugando Sun Kyo es una gran jugadora su personaje virtual se llama Flor de la Montaña pero no es precisamente delicada sus compañeros de grupo la han erigido su monarca ahora acatan todas sus decisiones su marido sin embargo preferiría que Sun Kyo tuviera una afición algo más convencional y es que aunque a ella le encanta el jardincillo de su terraza su verdadera pasión es el juego de hecho en el mundo de los juegos online es toda una celebridad no os diré mi edad pero sí que estoy a punto de ser abuela mi nuera dará a luz el mes que viene a pesar de estar de vacaciones hay quien no descansa nunca Don Kyo tiene 15 años y está a punto de empezar el instituto ha suspendido varias asignaturas y su madre ha decidido apuntarlo a un programa de estudios complementario Don Kyo no es capaz de estarse quieto más de 30 minutos necesita su dosis diaria y sabe dónde conseguirla se escabulla de la biblioteca en busca de su chute habitual no está buscando un camello porque su adicción no son las drogas sino los juegos online en especial los de disparos que a pesar de estar destinados a adultos son sus preferidos desde que tenían 9 años ahora el juego se ha tragado su vida y las consecuencias son caras los juegos por internet constituyen una gran industria en Corea del Sur el 76% de la población tiene acceso a la red solo Dinamarca, Holanda e Islandia superan al país coreano en conexión hay jugadores de todas las formas tamaños y edades los juegos forman una parte importante de su vida a veces demasiado importante ayer fuiste o no a la academia te dije que no te apuntaras a clases particulares si no tenías pensado asistir no vayas pero no me vuelvas loca como iba a ir si me habían expulsado y por qué no me lo dijiste porque me enteré justo por la mañana me enviaron el mensaje al móvil para decírmelo déjame verlo lo borré no quería que lo vieras y entonces por qué me dijiste que venías de clase para que no te enfadaras conmigo y no me gritaras por eso me mentiste es un buen chico pero los videojuegos han modificado su personalidad ahora solo piensa en jugar y jugar al ordenador ya no quiere ir al colegio ni hacer ninguna otra cosa no sé qué hacer Don Kyo vive con sus padres ambos trabajan fuera de casa su madre es una mujer de negocios de renombre la empresa para la que trabaja le ha otorgado un premio por lograr una venta de mil millones de wons ella es un chico grande pero sigue siendo el peque de la familia solo quiero que me dé un poco de tiempo para poder cambiar ¿y qué cambiaría si tuvieras más tiempo? dejaría de mentir e intentaría reducir el tiempo que uso para los videojuegos una de las razones por las que Don Kyo se convirtió en un adicto a los juegos online es la facilidad de acceso a los mismos en su país Corea es la cuarta potencia mundial en cuanto al uso de internet el 76% de la población tiene acceso a banda ancha por eso los niños empiezan cada vez más jóvenes el 80% de los menores entre 3 y 9 años utiliza internet y cada vez más adultos se inician en este mundo desde 1999 ni siquiera necesitan un ordenador para conectarse a la red ahora más de 40 millones de surcoreanos acceden a internet desde el teléfono móvil quizá os parezcan adolescentes corrientes sin embargo son jugadores profesionales y algunos de ellos millonarios cuando decidí dedicarme a esto dejé el instituto algunos compañeros me dicen que el colegio es divertido pero yo solo recuerdo la escuela primaria a veces la añoro algunos jugadores pueden llegar a ganar más de 100.000 euros al año los buenos jugadores incluso más si participan en competiciones privadas los jugadores profesionales viven en una especie de colegio mayor como cualquier deportista el entrenamiento es duro y empieza justo después del desayuno la mayoría de los jugadores profesionales en Corea se dedica al Starcraft los jugadores controlan mundos enteros no solo personajes individuales y como en todos los deportes también hay jugadores estrella los partidos profesionales incluso se televisan en Corea puedes ver deportes online las 24 horas del día y como en todos los deportes millones de aficionados corean los nombres de sus ídolos que llegan a ser más famosos incluso que los cantantes de pop estos deportes se han consolidado ya entre las legiones de seguidores también se requiere un entrenamiento de horas para perfeccionar la técnica el problema aparece cuando los jugadores no saben cuándo han de parar estoy enganchada antes jugaba tres horas y acababa cansada ahora puedo pasar diez horas seguidas y cuando paro ni siquiera tengo la sensación de haber jugado mucho los informativos coreanos se hacen eco cada vez con más frecuencia de los problemas de salud que sufren los habitantes adictos a estos juegos restos de comida apilados frente a la pantalla es la primera señal de alerta se han dado casos de gente que tras varios días seguidos frente al ordenador se desmayaba de agotamiento he visto a gente que no se levantó en 24 horas o incluso 48 del tirón y de repente se caían de la silla desmayados lo que hicimos fue llamar al 112 y pedir que los trasladaran al hospital nos llevamos un buen susto Don Kyo se saltaba varios días seguidos el colegio para quedarse enganchado al ordenador llegó un momento en el que la silla había horadado un agujero en la moqueta mi madre me tiró el ordenador porque yo no iba a clase este es el juego favorito de Don Kyo compite contra otros usuarios para convertirse en un asesino superior cada vez que mato a alguien me siento como si hubiera conseguido algo bueno nunca pensé que un videojuego podía ser tan cruel podía ser tan cruel y violento cuando miro la pantalla me horrorizo los personajes parecen reales y los disparos también y no disparan al cuerpo sino a la cabeza si disparas al cuerpo casi no sale sangre pero si das pero si das en la cabeza explota por toda la pantalla Don Kyo duerme con la luz encendida y comprueba varias veces que las puertas están bien cerradas no es capaz de dormir solo porque tiene miedo de que entre alguien a dispararle papá ¿por qué no vienes? se levanta unas seis veces cada hora cuando su padre por fin se queda con él cae rendido de sueño Don tiene imágenes del juego dentro de su cabeza y no puede dormir por las noches confunde la realidad con lo virtual no soporta que las puertas o las ventanas estén abiertas porque en el juego son el escondite perfecto para los francotiradores dice que siente que alguien lo está vigilando tras varias noches sin que Don Kyo lograra conciliar el sueño su madre empezó a preocuparse lo llevó a la consulta de un psiquiatra pero hasta en la recepción del hospital Don no dejaba de jugar el diagnóstico era sencillo adicción a los videojuegos Don Kyo llegó a mi consulta en enero de 2007 se trataba de un caso muy grave no vivía en el mundo real faltaba clase y se iba a los cibercafés o directamente se quedaba en casa por las mañanas se levantaba y se preparaba para ir al colegio pero en cuanto su madre marchaba al trabajo él se sentaba de nuevo al ordenador vivía únicamente para los videojuegos dos veces por semana Don Kyo debe engancharse a esta máquina le colocan sensores en ambas orejas con ellos miden las ondas cerebrales que corresponden a los estados de su mente los niveles rojo y amarillo representan la hiperactividad y la dispersión el nivel azul muestra su capacidad de concentración intentamos que se estabilicen los niveles de ondas cerebrales cuando más bajo se esté en el rojo y el amarillo y más alto esté el azul mejor si logra concentrarse y mantener la calma el nivel azul aumentará y con él mejorará su capacidad de concentración no sólo los adolescentes son víctimas de la adicción a los videojuegos Wichon supervisor de control de calidad pasaba demasiado tiempo en los cibercafés por el bien de su bebé de dos meses su mujer decidió pasar a la acción nunca contestas a mis llamadas y siempre estás mintiendo nunca piensas en mí perdona lo siento siempre me dices lo mismo deja de poner excusas vale no volveré a hacerlo con el objetivo de que su marido pasara más tiempo en casa Mieun Ok mandó instalar banda ancha en su salón al fin y al cabo su relación con los juegos online es bastante especial se enamoraron gracias a uno de ellos el personaje de Mieun se llamaba Beso del Ángel y era una importante hechicera pero a veces hasta las hechiceras más poderosas necesitan ayuda un día la perseguía un grupo de monstruos y cuando pensaba que ya nada podría hacer por salvarse el guerrero Paxa entró en escena el personaje de Wichon salió en su ayuda y la salvó de una muerte segura gracias Paxa ese fue el principio de una gran amistad Paxa y Beso del Ángel empezaron a cazar juntos y mientras en la pantalla iban juntos y en armonía Wichon y Mieun Ok hablaban a través del servicio de chat del propio juego gracias Paxa eres muy amable no me acuerdo exactamente pero creo que salimos virtualmente unos ocho meses durante los cuales nos fuimos conociendo el ataque de varios monstruos había propiciado que Paxa y Beso del Ángel se conocieran ahora su relación florecía por sí sola incluso Paxa hacía regalos a su nueva amiga les gustaban las mismas cosas y la misma ropa aunque el dinero era de mentira fue una gran inversión no tenía mucho dinero pero sí una espada muy valiosa al final decidí venderla para poder comprarle cosas en la moneda del juego me gasté unos 300 millones en regalos y mi espada valía unos 340 millones en la vida real equivaldría a unos 300 dólares la pareja alimentó su amor a base de citas online y diversos regalos quedaban en lugares virtuales idílicos y mantenían largas conversaciones al final el invencible ciberguerrero pidió matrimonio a su bella hechicera en la vida real su relación también fue a más cuatro meses después de empezar a salir virtualmente Huichon y Mieung Ok decidieron conocerse en persona sus sentimientos fuera de la pantalla eran igual de intensos que dentro de ella varios meses después se dieron con el sí quiero incluso en Corea donde la popularidad de las citas online es enorme no resulta frecuente que los que se conocen por este método acaben casándose tras la ceremonia principal la pareja se vistió con los trajes tradicionales de su país para recibir la bendición de los suyos pero la vida real tras la boda fue una decepción Huichon tenía una licenciatura pero no resultaba sencillo encontrar un buen trabajo por eso decidieron mudarse a la ciudad de Ulsan una vez lejos de sus familias y con un bebé en casa a Huichon no le quedaba mucho tiempo para jugar habría de esperar a que todo estuviera acabado en casa ya que su familia se hubiera dormido para encomendarse de nuevo a su verdadera pasión solo en la oscuridad de la noche este humilde padre de familia podía transformarse en el auténtico guerrero Paxa Huichon empezó a jugar hace cuatro años y al principio su personaje se encontraba en el nivel más bajo de todos con la caza de lobos fue ganando dinero y experiencia poco a poco su personaje se hacía más fuerte e iba subiendo de categoría en el mercado virtual Paxa invertía sus ganancias en ropa armadura y armas de ese modo cada vez que subía de categoría se equipaba mejor para enfrentarse a retos nuevos a medida que avanzaba en el juego se enfrentaba a monstruos mayores y ganaba dinero y poder le llevó varios años pero ahora Paxa es un guerrero superior ya ha alcanzado el nivel 79 casi el más alto existente hasta el momento con cada partida aprendía algo nuevo subía de categoría con mi personaje me volvía más fuerte a medida que invertía más tiempo en ello sentía que había conseguido algo importante a cada paso que daba en el juego en el mundo virtual podemos encontrar lo mismo que en el mundo real allí también hay un gran mercado en activo y mercaderes muy inteligentes listos para explotarlo las transacciones se realizan a través del servicio de chat escudo imperial en venta hazme otra oferta ¿podrías abaratarlo un poco? ¿qué tal 100 millones? gracias estas transacciones deberían realizarse dentro del mundo virtual en la moneda del juego aunque algunos se las han ingeniado para poner valor real a los objetos virtuales de camino al banco se van riendo una vez se ha depositado el dinero real la transacción online se da por finalizada creo que el mes que más dinero gané en ventas alcancé los 3.500 dólares y el objeto más caro que vendí valía 17.000 dólares los jugadores profesionales pueden ganarse muy bien la vida con este tipo de deportes incluso los meros aficionados a ellos realizan ventas reales de objetos virtuales sin embargo para Don Kyo jugar es algo más serio ahora se ha visto obligado a participar en un campeonato para adictos alta tecnología alta velocidad Corea del Sur aquí la vida prospera en un mundo virtual en línea es una guerrera sexy muy importante desconectada un ama de casa de 52 años en el año 2003 Sun Kyo se mudó de Seúl a Sintanjin la vida en una ciudad pequeña la aburría al no tener amigos allí ocupaba su tiempo con caminatas y horas de televisión cada vez se sentía más aislada y sola para una mujer de clase media y mediana edad es complicado establecerse en una comunidad nueva Sun Kyo se sentía lejos de su familia y amigos su marido y su hijo trabajaban gran parte del día y a ella le quedaba mucho tiempo libre sin nadie con quien disfrutarlo en las ciudades grandes las mujeres de su edad acostumbraban a hacer cosas juntas ir a nadar al spa o incluso a comer pero en su ciudad actual no era posible era como si no tuviera vida propia evitaba el contacto con la gente era demasiado tímida para entablar conversación los videojuegos la liberaron Sun Kyo empezó a jugar con su hijo y lo primero que llamó su atención fue la estética de los personajes se unió al mundo virtual y se construyó un elfo para ella misma no tardó en considerarlo insulso y construirse uno nuevo esta vez uno poderoso cuanto más poder obtenía más amigos iba haciendo en este nuevo mundo virtual online me siento muy a gusto en la vida real a veces me da miedo encontrarme con desconocidos pero cuando estoy jugando y mi personaje conoce a otros usuarios me siento bien los jugadores también quedan fuera de las pantallas en esta ocasión es la primera vez que se ven en persona pero no se sienten en absoluto incómodos eres mucho más guapo en persona tenía muchas ganas de conocerte en Corea los videojuegos no son una actividad solitaria los jugadores no se limitan a quedarse en casa sino que organizan actividades conjuntas en el mundo real huichon huichon viaja a pusan para conocer a sus compañeros virtuales es la primera vez que se ven cara a cara en el mundo real y todos juntos se darán un caprichito frente al ordenador cada uno de ellos se sitúa en uno pero jugarán en equipo hoy es un día especial más de 100 jugadores han venido desde todos los rincones del país para un ataque brutal si se coordinan adecuadamente podrán dar caza a monstruos gigantescos que de otro modo los aniquilarían sin problemas huichon disfruta de cada segundo como integrante de un grupo hacía mucho tiempo que no se lo pasaba tan bien el monstruo se está muriendo lo que le da una idea que a su mujer no le va a gustar nada vamos vamos de abajo arriba con el objetivo de vencer su obsesión donkyo y su madre se encuentran en un campamento para adictos a internet la verdad es que mi hijo ya asistió a la consulta de un psicólogo al principio yo me negaba a creer que mi hijo fuera un adicto pero ahora veo que está mejorando mucho un día me enfadé muchísimo le quité el ordenador y lo rompí en pedazos ahora lo veo todo distinto y sé que debería haber sabido controlar mi rabia donkyo eres un hijo maravilloso mamá tú para mí eres especial juegos variados y marionetas son los recursos que utilizan aquí para que los niños aprendan a conectar consigo mismos de este modo se despegan del ordenador y mejoran los lazos maltrechos que los unían a sus familias en los 12 días que pasamos en el campamento para adictos a internet aprendí a controlar mi ira y a vivir sin el ordenador me alegra saber que ahora puedo jugar a otras cosas y pasar más tiempo con mis padres en Shintanjin Sunkyo tiene un plan audaz van a celebrar un torneo especial para familias si es el domingo podríamos ir tienes que demostrarle al mundo que tú eres la reina de verdad nadie se cree tu edad real pero me dará mucha vergüenza si pierdo nos apuntaremos nos apuntaremos el año pasado fueron al torneo y disfrutaron mucho con el espectáculo la actuación en la pista fue verdaderamente hermosa pero los elfos y guerreros del escenario eran solo una parte del acontecimiento global Sunkyo había ido a ver una sola cosa la batalla allí se reunieron los mejores jugadores de todo el país por equipos Sunkyo estaba entre el público sentada absorta en realidad a ella lo que le gustaría sería estar arriba entre los mejores no todo es trabajo para Wichon en cuanto tiene noticias del torneo familiar no duda en apuntarse eso sí antes de asistir tendrá que convencer a su esposa nosotros podemos hacer un equipo porque estamos casados pero el torneo es en Seúl ¿cómo vamos a irnos tan lejos? ya me he apuntado no puede ser ¿lo estás diciendo en serio? envíe la solicitud con nuestros datos por e-mail ¿en serio? siempre haces lo mismo tomas tú las decisiones por los dos sin preguntarme siquiera mi opinión ¿y si yo no quiero ir? además ¿quién se va a hacer cargo de Jong-ho mientras estamos en Seúl? a lo mejor a tu madre no le importa hacernos ese favor deberías ir tú solo ven pequeñín tu padre ya está otra vez armando lío Wichon está muy decepcionado según él a veces es más fácil entender a los orcos que a los propios humanos pensé que para ella también sería especial yo solo quería darle una sorpresa creí que le gustaría la idea el maestro en estratagemas necesita un plano mientras tanto para Sun-Kyo las cosas son más fáciles ella ya ha encontrado equipo y se encuentra a las puertas de la estación de tren con su hijo a la espera de sus dos compañeros será la primera vez que se vean ahí están son ellos encantada de conoceros llegar hasta aquí les ha costado casi cuatro horas de tren las presentaciones son breves pero es que tampoco tienen mucho que contarse pues todos ellos sienten que ya se conocen de viejo además hay cosas mucho más importantes que hacer ahora oh no me han vuelto a matar lo siento Sun-Kyo la abuela jugadora es un gran líder sus habilidades organizativas son inmejorables pero le faltan las básicas para combatir cuerpo a cuerpo contra los enemigos para la competición será imprescindible que aprenda a luchar individualmente el mago ordenará a los francotiradores que vayan a dormir será entonces cuando tú puedas ir a por ellos sus compañeros de equipo le enseñan algunos trucos pero no será fácil no lo tengo muy claro cómo voy a hacerlo bien he de reconocer que ahora que me lo explicasteis es mucho más fácil ha sido una gran lección es como tener un tutor privado Huichon no tendrá tiempo para ensayar estrategias es más sigue intentando convencer a Myeong-ho para que vaya con él ha urdido un plan ofensivo con el que intentará ganársela los paseos por la orilla del mar y las buenas comidas suelen ablandarla ¿por qué no le preguntamos a tu madre si puede cuidar al bebé mañana? así podríamos ir a Seúl creí que ya habíamos zanjado ese tema prometo portarme mejor de ahora en adelante te he comprado esto mira Paxan no es el único que dispone de armas especiales gracias aunque sé que estás intentando sobornarme ya veremos cómo te portas entonces a partir de ahora llama a tu madre pronto por favor sinceramente creo que debes llamarla tú si al final accede a quedarse con el niño mañana cuando tú se lo pidas iremos juntos a Seúl Huichon ha ganado esta batalla pero la verdaderamente importante aún no se ha librado ahora sí el día D ha llegado la competición tendrá lugar en el estadio acondicionado para ello que se encuentra al lado del famoso mercado electrónico de Seúl Sun Kyo llega temprano no ha podido dormir mucho esta noche primero saluda a sus compañeros de equipo y enseguida se ponen manos a la obra los compañeros de Huichon y Myeong Ok también están aquí la tensión aumenta los participantes se disponen a ultimar detalles antes de que se dé la salida el momento clave se acerca y todo el mundo está nervioso la batalla está a punto de empezar Seúl Corea del Sur tres meses después la competición llega a su fin han pasado por ella 225 equipos es decir más de 1300 jugadores hoy todas las miradas están puestas en los equipos de Sun Kyo y de Huichon que salen a escena el presentador anuncia el comienzo el espectáculo está siendo televisado en todo el país que dé comienzo la batalla al ser la participante de más edad de todas las ediciones disputadas Sun Kyo toma la palabra antes de desenvainar la espada dudo mucho que sea capaz de vencer a estos jóvenes muchachos y ganar el juego pero confío plenamente en mi maravilloso orpo las reglas son muy simples es una batalla a muerte los cuatro personajes de un equipo lucharán cuerpo a cuerpo con sus contrincantes individualmente el equipo del último personaje en pie gana el personaje de Sun Kyo es el primero en defender al equipo rojo el primero de los azules acaba mordiendo el polvo los rojos ganan ahora la presión invade a Sun Kyo el segundo por parte del equipo azul ataca con violencia y con una flecha se deshace de Sun Kyo su hijo intenta vengarla pero también lo matan el siguiente del equipo rojo se enfrenta a Huichon la batalla es realmente feroz y a Huichon le está costando mantenerse vivo tendrá que esquivar el ataque rival pues parece que no lo logra Huichon ha quedado fuera de juego ahora es el turno de Mieunok por parte del equipo azul ha salido sin su armadura le ha dado al botón equivocado y ahora está totalmente indefensa no lleva la armadura ¿qué va a hacer ahora? se ve que está agotada último intento game over el último de los azules ha sido eliminado el equipo de Sun Kyo rebosa de júbilo mientras Huichon se siente aniquilado ya solo quedan los análisis finales no me lo puedo creer me mataste pero matar era el objetivo del juego ¿no? no conseguí ponerme la armadura enemigos en el campo de batalla una vez están fuera intercambian puntos de vista como si de viejos amigos se tratara la abuela y su equipo han ganado la competición es el momento culminante de Sun Kyo pero incluso antes de que esas flores se marchiten ella estará de nuevo a los mandos de su ordenador en busca de una nueva victoria online Don Kyo también está librando una batalla sin fin pero de otra índole está intentando superar su adicción a internet gracias a las pastillas ahora duerme mucho mejor él mismo ve que está mejorando antes solía jugar todo el día sin parar y no estudiaba ahora es distinto tienes juegos en el móvil ¿verdad? ahora ya no ¿seguro? sí solo lo uso para mandar mensajes lo más importante es que logramos que Don Kyo sea capaz de controlarse y de parar de jugar con los videojuegos le hemos ayudado a incrementar su fuerza de voluntad para controlar sus impulsos antes para Don Kyo los videojuegos lo eran todo eran su vida no recibía credibilidad de ninguna otra fuente por eso se convirtieron en algo tan importante para él y su felicidad los buceadores necesitan botellas de oxígeno para sobrevivir bajo el agua Don Kyo necesitaba los juegos online el problema es que el oxígeno se acaba demasiado pronto tras el torneo la vida de Sun Kyo regresa a la normalidad cultiva hortalizas en su jardín para ella y su familia y prepara la comida para todos en cierto modo es la típica ama de casa y le sigue gustando jugar ella y su hijo juegan siempre juntos lo que confunde a muchos de los demás participantes no sois pareja no somos madre hijo es una forma de escapar de la rutina una manera de aprovechar mi tiempo libre me encanta el personaje y es otro de los motivos por los que no quiero dejar de jugar huichon está de cumpleaños parecía que él y mi aun ok no dejarían nunca de discutir por los videojuegos pero han encontrado una solución se han comprado un segundo ordenador así podrán jugar los dos a la vez y es que el mundo virtual siempre será especial e importante para ellos al igual que los amigos que han hecho gracias a él y siempre habrá un lugar para Paxa es como su otra mitad él es huichon en la vida real y Paxa en el mundo virtual es como tener dos mitades en dos mundos distintos hay cosas del mundo online que no puedes hacer en el real pero si puedes hacer otras muchas en cierto modo ambos mundos no son tan distintos de la vida real nos vemos en el próximo